En este módulo, en esta entrevista, contamos con Sara Domínguez. Sara es ingeniera en electrónica y automática industrial. Está dedicada profesionalmente al diseño de equipos electrónicos en una startup llamada TECNE, donde aplican criterios ambientales para intentar reducir el impacto de la industria electrónica que estamos viendo en este módulo. Ella además es voluntaria de Ingeniería sin Fronteras y de SETEM Cataluña. Bienvenida, Sara, a esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación y por poder darme la oportunidad de visibilizar estos impactos socioambientales de este sector. Tú, Sara, has conocido de primera mano los dos vertederos de basura electrónica más grandes del mundo, Guiyu en China y Agwablosi en Ghana, y la transformación que han sufrido en los últimos tiempos. ¿Qué nos puedes contar de ellos? El caso de Agwablosi en Ghana es el caso que más de cerca conozco, al ser un vertedero más accesible, digamos, y no tan oculto como el de Agwablosi en China. Agwablosi se encuentra en el medio de la capital de Ghana, que es Acre, y bueno, pues es todo un barrio gigantesco con muchísima actividad comercial. No solamente está el vertedero. En los alrededores del vertedero hay un mercado de frutas, verduras y bueno, pues hay mucho movimiento aparte del propio del vertedero, que al final es un centro abismal de economía circular. Y este vertedero está limitado por un río. El río, además, está a escasos minutos de la desembocadura ya en el propio mar. Entonces, bueno, pues como os podéis imaginar, pues lleva una infinidad de residuos electrónicos hacia este. Es un vertedero pues que tiene pues graves impactos medioambientales en todo su entorno, ya no solamente en el río como hemos hablado, sino también pues en su suelo, en todos los animales que hay dentro del vertedero, porque hay bastantes animales que están pues comiendo directamente de los residuos. Bueno, al final tú cuando llegas al vertedero de Agwablosi y te das cuenta de lo inmenso que es y la cantidad de basura electrónica que hay, pues pisas sobre ello y ves como se aprecia incluso como te hundes, porque hay capa tras capa de basura electrónica. Hay pues plástico de carcasas, placas PCBs por todos los lados, envoltorios de la propia electrónica, cristales rotos de pantallas. Entonces, bueno, tú puedes llegar a apreciar como hay personas que están desmantelando por todos los lados en la electrónica, en los dispositivos, están extrayendo los componentes más valiosos, que al final son los metales, manipulando todos estos productos, pues como os podéis imaginar, con un instrumental muy rudimentario, al final no tienen las mismas herramientas y instrumentación necesaria para reciclar que se puede llegar a tener, por ejemplo aquí en España, y obviamente pues tampoco las mismas protecciones, entonces lo hacen totalmente sin protección. Normalmente son hombres y niños los que trabajan directamente con los residuos para ganarse la vida pues por un precio mísero realmente, pero también hay mujeres no trabajando directamente con la electrónica, sino que están más dedicadas a la venta de comida, de bebida, de agua directamente para, no solamente para beber, sino también para lavarse, para apagar el fuego una vez que se ha quemado y se ha extraído los metales de los residuos. Y bueno, pues la manipulación de todos estos productos, pues muchas veces son productos tóxicos, o sea, hay un humo que se desprende de la quema de estos materiales que es brutal, los chavales tienen quemaduras, pues muchas veces el viento se cambia de dirección en un momento que no se espera, entonces tienen quemaduras, tienen problemas respiratorios, problemas cutáneos muy graves, hay muchos casos de cáncer también, de hecho cercano al vertedero hay un hospital con un elevado número de casos de cáncer en niños y en niñas, que no solamente trabajan en el vertedero, porque también hay niños pequeños que están recogiendo del suelo lo que ya el resto de personas no recoge, sino que también hay muchos niños en todo el suburbio que hay alrededor de chabolas, de gente que vive en todo este barrio. Entonces, hay impactos tanto medioambientales como sociales en todo el barrio de Ablobosí, no solamente en el propio vertedero. Y ha habido un cambio recientemente, porque el ministro regional de Acra ordenó el desmantenamiento de Ablobosí, entraron además de manera muy violenta y se desmanteló de manera progresiva, no solamente el vertedero, sino todo el barrio, lo que hemos comentado antes, de todo el mercado, el suburbio de chabolas que se está intentando desmantelar ahora en estas últimas etapas. Y bueno, se está pretendiendo acabar con la actividad de Ablobosí. Está todo tirado abajo ahora, no se permite comercializar en los alrededores, entonces lo que es el vertedero como tal está totalmente tirado y ahora la actividad de quema de cableados, de toda esta actividad para recuperar los metales se está haciendo por muchos diferentes puntos de toda la región, porque no nos olvidemos que sigue llegando electrónica de países desarrollados hacia Ghana. Entonces tienen que subsistir como pueden y esta actividad realmente no ha finalizado a pesar de que el vertedero ha sido desmantelado. Y bueno, luego también he visitado Wiyu en China. Antes realmente Wiyu era muy parecido al vertedero de Ablobosí en cuanto a que era un vertedero abierto, a cielo abierto, pero yo ya cuando llegué esta situación no estaba así, sino que es un recinto donde se desarrolla una actividad en un recinto industrial, digamos, con muchas naves que están construidas bajo lo que el gobierno chino ha denominado Parque Industrial Nacional de Economía Circular, donde las condiciones han mejorado, pero desde luego no son para nada las ideales. Y bueno, es un recinto gigante, totalmente vallado, con supervisión, donde es muy difícil entrar. De hecho, me costó un montón y es muchísimo más difícil todavía llegar a entrar en cada una de esas naves que suelen ser naves familiares. Yo de hecho no pude llegar a entrar en ninguna de las naves. Es muy, muy complicado. Intenté pedir permisos por todos los lados y no se te conceden esos permisos. Y bueno, ahora realmente China ha vetado la entrada de residuos dentro del país, desde otros países hacia China. Pero bueno, como os imaginaréis, pues China, la gran cantidad de residuos electrónicos que genera, pues es brutal ya internamente en el propio país, al ser uno de los principales fabricantes y consumidores de electrónica. Estos vertederos se alimentan de basura electrónica proveniente del llamado norte global, incumpliendo en muchos casos el convenio de Basilea que prohíbe exportar basura. ¿Cómo se realizan estos incumplimientos? Efectivamente, se está exportando basura electrónica. Se estima que se exporta entre un 7 y un 20%. No hay apenas información de ello, de cómo se cuela hacia estos países en vías de desarrollo, a pesar de que existe el convenio de Basilea, como comentas, que lo prohíbe. Y bueno, estamos hablando de entre 7 y 20%, pero es que la basura que se genera a nivel electrónico no es poca. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente unos 53,6 millones de toneladas se generaron en el año 2019 a nivel mundial, durante todo ese año, lo cual es una barbaridad. Entonces, imaginaros todo lo que se llega a exportar contando con ese entre 7 y 20%. Estos residuos son generalmente exportados por empresas, por organizaciones, hay mafias en torno a todo esto. Se suelen exportar como declarados material de segunda mano y también muchas veces como donaciones. De hecho, en Ablobo sí se podía apreciar como estos residuos llegaban al puerto contiguo de Tema, que está al lado de Acra, y llegaban en grandes contenedores. Entonces, lo que hacían realmente es que la parte más visual de esos contenedores, nada más abrirlos, pues digamos que metían los dispositivos que podrían llegar a tener mejor impresión o que realmente funcionasen y no fuesen residuos. Pero claro, los contenedores son gigantes y al final de todo el contenedor pues hay otros muchos dispositivos que no funcionan y que tenían peor apariencia. Luego también había, que me chocó mucho, en el vertedero de Ablobo sí había muchos coches, autobuses que estaban totalmente desmantelados y realmente era porque también llegaban dentro de los mismos los residuos electrónicos, los camuflaban dentro de esos vehículos. Y bueno, pues hay un gran vacío, un gran vacío legal en toda la parte del convenio de Basilea que hace falta auditar y trazar para poderlo detectar y poder poner fin a esta gran problemática, al menos en las condiciones en las que se está realizando y realizarlo de otra manera. Aquí en la fotografía podéis ver una etiqueta, entre las muchas que fotografíen Ablobo sí, donde se trata de un residuo español que se ve claramente en la etiqueta y es un ejemplo de ello. Y también quería mostraros en esta otra imagen, dentro de una organización que se llama Baxel Action Network, en el informe que muestro a la derecha de la fotografía, realmente lo que han hecho es demostrar que esto se está haciendo. Tienen varios informes, entre ellos este que es en el caso de Europeo, donde lo que hicieron fue instalar localizadores en pantallas, en impresoras, en ordenadores y bueno, pues se estaban trazando esa exportación de residuos. Entonces aquí muestro un ejemplo claro, en nuestro caso en España, donde se llegó a exportar una pantalla LCD a Lagos, en Nigeria. Y esta había sido depositada en un centro de acopio municipal en Valencia. Como hemos estado viendo, el origen está en la gran cantidad de basura electrónica que generamos en Occidente. ¿Qué podemos hacer para reducir nuestros desechos? El primer paso es reducir nuestro consumo. Yo siempre digo que no hay ninguna opción más ética que la que ya tienes y no te compras. Cuando se hablan de móviles éticos y todo esto, al final sí, son otras alternativas, pero no hay nada más ético que lo que ya tienes y reutilizas y alargas su vida útil. Y bueno, pues dentro del ciclo de vida de los productos electrónicos participan muchos actores. Entonces la responsabilidad es compartida por todos ellos y todas las soluciones que se deben de dar. Pues desde la parte de las empresas, de la ingeniería, los fabricantes, desde luego que se debe de revaluar todo esto y diseñar de forma adecuada para que esos productos que se diseñan tengan una vida útil más larga. En contra de la obsolescencia programada, por supuesto, de hacerlos más reciclables, más utilizables. Luego, pues por parte de las administraciones, de los gobiernos, tantos locales como internacionales, pues se debe de regular todo esto, todo el ciclo de vida, no solamente el fin de vida. Y proteger, pues tanto a las personas como al medio ambiente por delante de todo. Con auditorías, con esos controles que aseguren que se cumple con las regulaciones, como por ejemplo lo que hablábamos antes del convenio de Basilea. Además de dar ejemplo con compras públicas éticas. Luego, desde la ciudadanía, debemos de exigir el cumplimiento de las leyes y consumir de forma consciente, reduciendo nuestro consumo sin llegarnos a dejar llevar por esas campañas publicitarias que nos hacen comprar de manera compulsiva. Porque no olvidemos que al final el consumo es un acto político. Y bueno, luego yo creo que es importante también desde las escuelas, universidades, formar, sensibilizar, como se está haciendo con este curso y desde las ONGs también que hacen lo propio con la ciudadanía. Y cuando un dispositivo realmente ha llegado al final de su vida útil, ¿qué hacer con él? ¿Qué podemos hacer con él para garantizar que siga el proceso adecuado para su aprovechamiento dentro de una economía circular? Pues sí, realmente cuando el dispositivo se transforma en un residuo es donde tenemos la opción y la responsabilidad tan importante de cerrar el círculo para evitar una economía lineal y fomentar una economía circular, por un lado, a través de la reparación y la reutilización para así volver a la fase de uso y por otro lado, a través del reciclaje, de la recuperación de los materiales y de esta manera poder volver a la fase de la fabricación y con ello, pues, reducir nuestro consumo y todos los impactos, tanto sociales como ambientales de todas las fases del ciclo de vida de los dispositivos. Entonces, nosotros, bueno, pues aparte de como tal de intentar alargar la vida útil de los dispositivos al máximo a través de la reutilización, reparación y por supuesto lo último debería de ser ya el reciclaje de llevarlo a los puntos limpios donde proceda pues también hay muchas iniciativas sociales hay iniciativas de reparación en comunidad por ejemplo, los cafés o vermus reparas de Ingeniería Sin Fronteras la Restart Parties de Restartes donde al final se trata de reparar en grupo, en comunidad y, bueno, pues dar una segunda vida a dispositivos que de otra manera quizás hubiesen sido ya desechados luego, pues hay otras iniciativas pues en la foto muestro, por ejemplo en la furgoneta de Solidanza que va pasando por diferentes poblaciones en este caso es una iniciativa más de Cataluña donde se intenta reparar de manera móvil en los diferentes municipios luego también, pues por supuesto hay tiendas de reparación hay manuales de reparación como iFixit que muestro en internet podemos encontrar en esta web guías de reparaciones de un montón de dispositivos electrónicos luego hay incluso rankings de puntuaciones de marcas con diferentes criterios de reparabilidad también a la hora de comprarte por ejemplo un móvil pues puedes llegar a tener esa referencia a la hora de escoger luego también, pues hay campañas de recogidas de móviles de diferentes asociaciones de diferentes ONGs como también, por ejemplo ISF, ST, Malvoan estamos llevando campañas a nivel nacional donde tratamos de visibilizar y reducir pues todos estos graves impactos de la electrónica en todas sus fases y bueno, pues ya por último simplemente mostrar en estas imágenes esos rankings de los que os hablaba como consumidor pues poder tomar esas decisiones en base a unos criterios que ya hay organizaciones que muestran entonces aquí hay diferentes opciones de compra realmente Bueno Sara, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has traído y por todas estas propuestas iniciativas de todo lo que podemos hacer como consumidoras y consumidores animar a todas las personas que estáis viendo este MOOC a pensar en ello a tomar esa iniciativa y a difundir esta información también en vuestros entornos Muchísimas gracias Sara por tu participación Muchas gracias a vosotras por la invitación y bueno, pues lo dicho realmente todo pasa por nuestro consumo por reducir decrecer e intentar llevar una vida lo más sostenible posible y bueno, tener en cuenta criterios sociales y medioambientales en todas nuestras decisiones ¿no? Gracias Gracias CC por Antarctica Films Argentina